ESPN Deportes Radio Las estrellas de Dino Winski enfrentando al equipo piloti en el cual Dino Winski quiso emular a Simone Sassá de la Juve de Turín tirando un penalti de una manera muy chistosa, haciendo mucho brinco, mucho movimiento de cadera, de piernas y fue el mismo resultado porque la mandó a volar. Y bueno, esta situación que parece burla, pues ha disparado por todas las redes sociales y ahora usted mismo también lo está viendo. ¿Qué fue lo que sucedió con ese penalti que falló Dino Winski, el alemán? Para ESPN Deportes, Jesús Padilla.